Las guías europeas de tromoprofilaxis en gestantes y puérperas no hay mucha discusión. Tiene que anticoagularse con el NOXA 40 cada 24, sobre todo si tienen patología infecciosa en una cirugía no obstétrica. Y en cesárea, salvo que sea una cesárea lectiva, que ahora son muchas, de bajo riesgo no se anticoagula, pero en todas las demás sí debe anticoagularse. Igual el NOXA 40 cada 24 e inclusive entre 7 días o a veces hasta 6 semanas en pacientes que tienen anticoagulantes. En obesos, sea cirugía no bariátrica, la dosis es mayor. Cada 12 horas, ya no cada 24 horas, sobre todo si tiene IMC más de 40. En cirugía bariátrica que cada vez es más, también, ¿no? Pero si tiene riesgo elevado, se eleva la dosis a 60 cada 12, incluso hasta 10 o 15 días posterior a la dosis. En ancianos también, en cirugía debe anticoagularse porque es un factor de riesgo. Ya, se puede demorar, según esta guía, la anticoagulación hasta la primera dosis, 12 horas antes de la cirugía o después de la cirugía, ¿no? Pero después debe continuar, hasta que el paciente le ambule, ¿no? Por eso se recomienda movilización temprana. Mucho más si tiene factor de riesgo de la ambulancia. Y acá agrego, porque eso no está en la guía, que en un procedimiento quirúrgico el paciente se va a mover si no le duele. Pero si tiene dolor, va a evitar mover. Entonces tengo que hacer un adecuado manejo del dolor.